No merecéis la sangre de mis venas Tengo el valor donde tuve cadenas Ahora que sé las trampas del sistema Rompo el cordón, huyo de este planeta He visto cuerpos retorcidos de dolor En los agujeros negros del cielo Los mismos tuitres de la desinformación Me boran ojos que ven y los quiero Felicitad, regalo envenenado Desconexión, drogas y gritos caros Seremos dos desechos dentro de eso Y ordenarnos amar nuestros excesos Donde la policía mató al amor La muerte baila con nuestras miserias Me he visto niños arrancarse el corazón A cambio de una dosis de violencia Donde la policía mató al amor Donde la policía mató al amor He visto cuerpos retorcidos de dolor En los agujeros negros 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 negr A cambio del nado, si es de violencia ¡Viva la violencia! ¡Viva la violencia! ¡Viva la violencia! ¡Viva la violencia! ¡Viva la violencia!